¡Limpiar! ¡Limpiar! ¡Limpiar la casa! Limpiar, ordenar y limpiar la casa. ¡Limpiar! ¿Qué otros verbos podemos utilizar para hablar de las tareas domésticas? ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia del Español. Y en el vídeo de hoy, os voy a hablar de algunas tareas domésticas un poco más allá de limpiar la casa. Porque hoy te voy a hablar de diferentes tareas domésticas que podemos hacer en nuestra casa. De hecho, que hacemos todas las semanas. Y para eso, me voy a ir a mi casa y os voy a enseñar cuáles son estas tareas domésticas que todos hacemos en nuestra casa. Pero antes de irme, me gustaría enseñaros algo muy especial que he recibido hoy. Hoy he recibido un paquete de un hispanófilo, sí, de un estudiante de español, que se puso en contacto conmigo y me ha enviado un paquete. Este hispanófilo se puso en contacto conmigo y me dijo que él hacía manualidades y era artesano. Y una de las cosas que hacía eran imanes. Y me dijo que si yo quería, que me iba a enviar algunos imanes. Me ha enviado tres, pero le he dado uno ya a mis padres. Voy a abrirlos y os lo voy a enseñar. Estos están sin abrir, ¿vale? No los he abierto todavía. ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! Mirad. Es un imán para la nevera y esto es magnético. ¡Mirad! Se queda pegado. ¡Muchas gracias, Dusan! Creo que tu nombre se pronuncia así. ¡Muchas gracias, Dusan! Dusan ha sido quien me ha enviado estos imanes artesanos completamente. El Instagram de Dusan, donde hace estas manualidades, se llama Refranes y Marcos. Os voy a dejar el enlace en la descripción, por si queréis echar un vistazo a su perfil. Y bueno, pues, creo que este, de color azul, se va a quedar aquí con nosotros. Lo vamos a poner aquí. ¡Bien! Pues me voy a ir a mi casa y os voy a enseñar cuáles son estas tareas domésticas y nuevos verbos que podemos hacer en nuestra casa. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues como os he dicho, hoy vamos a hablar de las tareas de la casa. Vale, vamos a hacer una cosa. Esto está todo patas arriba, ¿ok? Esto está todo patas arriba. Voy a ordenar un poco la mesa, voy a recoger la mesa y creo que voy a estirazar un poco el sofá. ¡Dadme 30 segundos! Voy a pasar primero una valleta, voy a dejar la mesa como los chorros del oro. Los trapos hacen maravillas, perfecto, como los chorros del oro. Bien, y ahora voy a estirazar un poco el sofá. ¡Bien! Ya estamos listos. Bien, pues como te he dicho, hoy te voy a hablar de algunas tareas domésticas que yo hago normalmente o todos los días o una vez a la semana. A veces no lo hago nunca, sinceramente. Bien, pues lo primero que hago por las mañanas, normalmente cuando me levanto, es subo la persiana, para que entre la luz, y estiro o estirazo un poco la cama. Podemos estirazar la cama, o estirazar, si queremos, las sábanas, o el edredón. Pues estirazo un poco la cama. Yo no digo estirazo el edredón. Estirazo la cama un poco, y lo pongo todo perfecto, un poco como he hecho con el sofá. Pues he estirazado el sofá. He estirazado un poquito la funda del sofá, concretamente. Aquí se me ha quedado un poquito arrugado, pero no puedo hacer nada, porque es así. Bien, después de estirazar la cama, lo que hago es algo que debería hacer todo el mundo en el día a día. Pues es airear un poco la habitación. ¿Por qué aireamos un poco la habitación? Bueno, pues porque a veces, de dormir toda la noche, es mejor que corra un poco el aire. Y para airear la habitación, lo único que tenemos que hacer, es abrir la ventana durante unos 10 o 15 minutos. Esto cada uno hace lo que quiere. Y bueno, yo considero que es importante airear la habitación, porque también, cuando entramos después, no es lo mismo una habitación que ha estado cerrada durante muchas horas, que una habitación que está fresca, porque ha entrado aire de la mañana. ¿Sabes? Entonces, es como que respiras el aire fresco en tu habitación, y dices, ¡guau! ¡Qué sensación de que todo está limpio! Y bueno, pues mientras la habitación se está aireando, pues mucha gente lo que hace también es recoger la habitación. Yo, como no tengo muchas cosas, pues no tengo realmente nada que recoger, porque está siempre todo muy ordenado. Bien, y si te está gustando este vídeo, si te están gustando las tareas de la casa, las tareas domésticas, no te olvides de darle a like, justo por aquí abajo. Cuando ya he terminado con la habitación, pues lo que hago es que me voy a la cocina, y pues tengo que fregar los platos del día anterior, porque por la noche, a veces no friego los platos, entonces los dejo ahí amontonados, están siempre ahí amontonados, aunque realmente no es un montón muy grande. Suele ser un montón pequeñito, porque vivo solo, y la verdad es que no tengo muchos platos. Pero fregar los platos, la verdad es que ni fu ni fa. Me gusta, no me gusta... Realmente no me gusta mucho fregar los platos, es una de las tareas que más odio, pero hay que hacerlo, si quieres que tu cocina esté impecable. ¿Y mientras friego los platos? Siempre friego con una sonrisa. Aunque no me gusta hacerlo, pero yo siempre estoy muy animado, y con mucha alegría mientras friego los platos. Y una vez fregados los platos, pues después los seco con un trapo, y secar los platos también me encanta, me encanta secar los platos. Seco la sartén, seco los tuppers, también seco los platos, y me encanta, es una de las tareas que son maravillosas en mi día a día. Y después de fregar y de secar los platos, pues me toca ordenar la cocina. ¿Por qué? Porque me gusta que todo esté siempre en su sitio. Que todo esté siempre, como los chorros del oro, ordenado, y todas las cosas en su sitio. Por lo tanto, siempre recojo un poco, y ordeno la cocina. Porque mi cocina es como una... se llama cocina americana, es así abierta, entonces, si la cocina está patas arriba, toda la casa parece que está sucia. Y bueno, pues ya que estoy ordenando y recogiendo la cocina, pues también aprovecho y recojo toda la casa. Bien, y una vez que está todo completamente recogido, la casa está completamente recogida, las sillas en su sitio, la mesa en su sitio, todo bien ordenado... Pues lo que hago es preparar todos los utensilios para barrer y para fregar. Pues voy cogiendo la escoba, voy cogiendo el recogedor, cojo también el cubo de la fregona, la propia fregona... Y una de las cosas que más me gusta hacer, y esto es completamente verdad, es llenar el cubo de la fregona de agua. No me preguntéis por qué, pero me gusta mucho. Me gusta mucho ver cómo el cubo de la fregona se va llenando de agua, se va llenando... Porque yo lo que hago es, aprovecho, mientras se está llenando de agua en la bañera, y voy rápido, voy corriendo a la cocina, y cojo el fregasuelos y la alejía, y vuelvo corriendo al baño, para ver por dónde va el agua. Bueno, sé que es una estupidez, pero a mí me gusta mucho salir corriendo y después volver corriendo, para ver cómo se llena. Una vez que tengo el cubo de la fregona lleno de agua, y con la alejía, y con el fregasuelos, empiezo a barrer la casa. Barrer la casa, la verdad es que es una tarea que también me gusta, no sé, me siento muy relajado cuando barro la casa, siempre a veces me pongo a escuchar un poco de música, me pongo a barrer un poco el salón, después la cocina, los baños, el cuarto... No, mentira, normalmente siempre empiezo por el cuarto. Y una vez que está ya toda la casa completamente barrida, pues es la hora de fregar, es la hora de pasar la fregona. Bien, yo la verdad es que como no ensucio mucho, realmente no tengo que fregar a fondo, pues simplemente lo que hago es pasar la fregona un poco por encima. Paso la fregona así, un poquito por encima, el friego por aquí, el friego por allá... ¡Y voilà! Toda la casa como los chorros de loro. Limpia como una patena. Y cuando la casa ya está completamente limpia, estupenda, está reluciente, todo ordenado, todo recogido, toda la casa barrida y fregada, el suelo está limpio, 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 pues ya es hora de poner una colada. Yo la verdad es que no suelo poner muchas coladas, porque ensucio muy poca ropa. Y si os habéis fijado, siempre voy vestido con la misma ropa, que no es la misma ropa. Bueno, a veces sí, pero es que tengo poca ropa y la uso todos los días. Por eso, la verdad es que pongo coladas con muy poca frecuencia. Entonces, pongo la colada, que normalmente tengo dos camisetas, dos calzoncillos y dos pares de calcetines, no suelo tener mucho más. Y pues cuando la colada ya está lista, cojo la ropa y la tiendo en el tendedero. Tender la ropa es una de las cosas que menos me gustan. ¿Por qué? Pues porque, no sé, lo veo muy aparatoso. Y sacar la ropa, tenderla... Entonces yo, bueno, pues la tiendo, tiendo la ropa a mi manera. No es la mejor manera de tender la ropa, pero, bueno, pues voy un poco rápido y así consigo ahorrar tiempo. Bien, pues así es un día a día en mi casa. Pues me levanto, estirazo un poco las sábanas, abro un poco la ventana para que la habitación se airee, después recojo un poco la cocina, friego, seco los platos, paso un poco la escoba, paso la fregona también, y bueno, pues por último pongo una colada. Tengo que decir que no suelo hacer esto todos los días. Normalmente lo hago una vez a la semana, porque no estoy mucho en mi casa y la verdad es que suele estar muy ordenada siempre, más o menos. Bien, pues espero que hayas aprendido un montón de vocabulario en este vídeo. Si ha sido así, me gustaría que me dijeras cuál es la tarea de la casa que menos te gusta hacer. Para mí, la tarea que menos me gusta hacer es tender la ropa. No me gusta absolutamente nada, pero me gustaría que tú me dijeras cuál es la tarea de la casa que menos te gusta hacer. Y así también puedes practicar un poco el vocabulario de este vídeo. Bien, por último recordarte que el domingo es el día 14 de febrero, el día de San Valentín, y hace tiempo preparé un artículo en mi blog, donde hablaba del vocabulario para el día de San Valentín. En la descripción y por aquí arriba, te voy a dejar el enlace para que vayas a este artículo, porque te he preparado un PDF completamente gratuito, no tienes que registrarte, no tienes que hacer nada. Tienes una imagen que es el PDF, te la voy a dejar por aquí, vas al blog y te lo puedes descargar con un poco de vocabulario para el día de San Valentín. Espero que tengas suerte y puedas utilizar este vocabulario. Bien, pues eso ha sido todo. Muchas gracias por aprender español, muchas gracias por estar ahí viendo los vídeos que hago, para poder difundir un poco más el español, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!